Yo también vi claro el codazo de Tazo Tiene el mundial del 94 A mí también me dan de vencedor Antes de cada campeonato Quiebro tu cintura y allá voy Pero me paro en cada cosa Y siempre fallo la ocasión Yo soy el golo de Cardeñosa No he hecho una buena Eurocopa Desde que tu ropa no destiñe mi colada Te cuelas en mi infancia Como aquel gol de Francia Al pobre de Arconana Quiebro tu cintura y allá voy Pero me paro en cada cosa Y siempre fallo la ocasión Yo soy el golo de Cardeñosa Esto te pasa, corazón De la ilusión Después de ganar a Ucrania Tanto juego de sarrón Y cambias de alineación Cada dos o tres jugadas Quiebro tu cintura y allá voy Pero me paro en cada cosa Y siempre fallo la ocasión Yo soy el golo de Cardeñosa Yo soy el golo de Cardeñosa Quiebro tu cintura y allá voy Pourquoi? Pero voy a decir Quiebro tu cintura y allá voy Quiebro tu cintura la trayectoria Solo había tomado fiel Sí, perdón